Duré una hora, el niño llegó morado de frío de estar viviendo en el huido. Así le tiran las mujeres a la vecina porque quería ver qué hacía, porque le daba una manadita. ¿Tajiste una o dos? Dos. Ok, esta, llévasela en este momento, mija, esa. A la muesocita, diré, tú eres viridiana, la viridiana, si te manda Gilbert, es todo. Sí, por favor, te manda Gilbert para que comas tú y le des a los muchachos. Por favor, todo esto también, Tania, ¿eh? Todo eso. Ay, no, increíble. Entonces, cuando tú llegaste, ella estaba muy... Estaba acostando el sillón, así. Así le dije, Mónica, le dije, te digo que te está haciendo daño tanta agua, el pecho te dice bien ronca, estás bien mala, Mónica. Me siento mal, me excusa a mí de comer, ¿qué trajiste? ¿Qué me mandó a ir? Te mandó a ir, que viniera a traerse de... No, me está extendiendo, Tania. No, tú vas para afuera, va para afuera. No, pero es que no lo veas así como... Si te lo quieres llevar, llévatelo, mija. No, aquí te lo voy a poner. Llévatelo, no te lo aconsejo, pero llévatelo. No, llévate todo. Es que no, no podemos estar así, amigo, no podemos, mija. Y lo van a decir que termina sobre el agua, ¿no? Así es, amigos. Ahí está la prueba más grande de que hice lo que pude por Mónica. Ahí está, esta cruz. Oye, a ver, ¿cuándo vas a secar el piso para poder ser feliz? Terry, por favor, está viendo cómo ando, hombre. Ay, perdón. No, no, calmado, Terry. Así es, amigo, ve nomás. Pues así está la cosa. ¿Quién vivirá aquí? No sé. No tengo idea, pero sí, una cosa sí les digo, va a quedar muy bonito aquí. Va a quedar muy bonito, como siempre lo he soñado, para alguien que lo aprecie. Y les digo, y se los digo desde ahorita. A Mónica no le dije que se fuera. Mónica estaba sentada ahí, en un, en un, en un, este, unas fachas, en un, un, que ni siquiera me atreví a grabar. ¿Cómo estaría que no me atreví a grabar? Y entonces nomás le dijimos, Mónica, ayúdanos. No, 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 hay que no, hay que no. Mónica, ok, te vamos a tirar todo lo que tienes. Pues mira, compras nuevo, sí, mi hijita, nuevo te voy a comprar todo. Todo, el baño está, horrible el baño. Ni siquiera, nunca lo había dejado tan, tan sucio. Qué feo caso. Entonces, este, amigos, pues, y yo les quiero decir algo, porque yo sé que, así como a mí me agarran, a veces de piñata, al Héctor le tocó ayer antier, porque le tiró unas cosas. Pero miren, es que ellos, ellos, este es un trabajo de equipo, amigos, ok. Y si yo les digo, tienes que ir, tienen que ir, es que lo tienen que hacer, porque yo no puedo venir todos los días. Y lo único que hicieron es tirar de todo ese cochinero que tenía. Era todo. Y por eso se armó un escándalo con ella, ok. Pero no, aquí todo mundo le ha tenido la paciencia, el cariño a Mónica como nadie. Créanme, créanme, que como nunca se le había tenido cariño y todo. Pero pues así no, así no. Le voy a dejar esto. Porque no sé si todo va a ir bien. Le voy a dejar esto nomás. Los sombreros, lo único que vamos a dejar también, los sombreros para ella. Ajá. El bus. Y la ropa que está seca. La piñata y el toro va a ir bien, pero me vas a quitar esto. ¿En Navidad? Ajá, ajá. Todo, 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 todo. Una cosa fea, amigos, fea, fea. Cuando yo a una persona, ¿verdad? Y, y, pues se los digo en buena onda. Mi conciencia está tranquila, amigos. Hicimos lo que pudimos. ¿Sí o no, Tania? Claro que sí. ¿Qué más podemos hacer, Tania? Y decir todo hasta lo posible para quedarse bien, pero no quiero entender. Yo cumplo con venir a lo que tú me mandas, que sabes que te ando, pero no. No se puede. No se puede.